Mi nombre es Alcides Agudelo, hoy soy una persona diferente, me gusta mucho en mi país el paisaje, me gusta todos los días mucho salir en bicicla, me gusta mucho trabajar lo que es con el adulto mayor. En este momento estoy haciendo un servicio social, estoy alfabetizando a las personas de la tercera edad. Y yo me siento una persona muy contenta porque lo que yo he aprendido lo puedo mejor dicho dar a conocer mejor dicho a las otras personas y de por sí uno tiene que darse a querer de las personas que lo de las personas que lo rodean, no me ha amoslado. Al menos a mí por parte, a mí me gusta mucho lo que él nos enseña, no veo una cartelera hay que ir aquí, va uno en un bus y que va a ir a ese bus, hasta que pregunte y a él le contestan a uno no sabe leer, no le dieron estudio, uno se siente mal. Yo vengo a los talleres con el profesor Alcides, me ha gustado mucho, incluso he estado más como más entusiasmo porque él tiene como más paciencia, como más fervor para explicarle a las señoras y todas las señoras que están aprendiendo. Los adultos, los participantes realmente lo quieren, lo aprecian por lo que han aprendido con él. Él ha sido un factor determinante en ese proceso porque gracias a él ellos quieren y están motivados. De alguna forma lo que hizo en el pasado no determina lo que es hoy en día, o sea, él sabe que, o puede saber que hoy al apoyar a la comunidad, al brindarle lo que él sabe, lo hace ser una persona más humana sin importar lo que haya sido. Yo fui una persona que estuve de lao, de la ilegalidad, mejor hace mucho tiempo, siempre estuve cuatro años de mi vida desperdiciados porque en cuatro años no pude hacer nada. una persona que pertenecía a la FARC, me movilicé hace nueve años, también mejor dicho desde que me salí he hecho cosas muy buenas, mejor dicho por la vía de las armas nosotros no construimos país, no construimos patria, eso es el aprendizaje que yo tuve, que ese no es el camino, que esa no es la vía. Digo que nosotros, que estamos desde el lado de la legalidad, que el gobierno y la sociedad nos ha tendido la mano, los invitamos a que construyamos patria pero con ideas, no con armas.